Bueno, muchas gracias Aurelio. La mayoría de ustedes pues ya deben conocer a Aurelio. Es la tercera o la cuarta vez que está aquí con nosotros y bueno hemos tratado de diferentes temas pero hoy trataremos de la hipnosis introspectiva que es uno de los temas que él está tratando más los últimos meses y que va a hacer un curso también. ¿No? Introspección significa como mirar hacia adentro y tal ¿no? Entonces ¿por qué se llama hipnosis introspectiva? Bueno, empecemos por allí. En realidad nada en la naturaleza tenía nombres cuando fue creado, nada. Ni los árboles se llamaban así. Y el hombre le fue poniendo nombre a las cosas que iba viendo o percibiendo. En cierto momento a un médico escocés en un libro que escribió se le ocurrió utilizar el término hipnosis para referirse a unos estados paralelos de conciencia que ahora vamos a explicar qué es eso. Pero lo hubiera podido llamar de otra manera. Él simplemente utilizó la raíz griega himnos que significa sueño porque a este médico le pareció que cuando estábamos en ese estado estábamos actuando como una especie de sonámbulos. El sonámbulo puede caminar, el sonámbulo puede hablar, pero es posible que cuando salga de ese estado no recuerde lo que sucedió. Entonces estos estados sonambúlicos que a él le pareció debían tener un nombre para el libro que él escribió y lo llamó hipnosis o hipnotismo. Hoy el término más utilizado es estados modificados o estados alterados de conciencia. Pero ¿por qué tantos nombres? El ser humano también, y vamos a hablar de recetas de repostería o de cocina, toma una receta básica, le hace unas cuantas modificaciones y ya su torta, su pastel, su postre, ya tiene marca personal. Tomemos por ejemplo, el submarino. Submarino quiere decir que es un vehículo que va por debajo de la superficie del agua. El submarino fue inventado por el siglo XVII. Pero en el siglo pasado, un español de apellido Peral, se le ocurrió hacer un diseño diferente. Como él era militar, pensó en una nave subacuática que pudiera lanzar torpedos y que el enemigo no percibiera que estaba por allí. Y a ese submarino, de él, se le llama submarino Peral. Entonces cuando hablamos de un Peral, estamos hablando de un submarino diseñado en el siglo pasado. Así por el estilo, a veces no nos referimos al nombre genérico. Tomemos por ejemplo, unas pastillas. Nombre genérico, acetaminofén. Pero el nombre farmacéutico, según el laboratorio que lo hace, puede ser aspirina. Y entonces, en cierto momento, se conoce más la aspirina, que es el nombre del laboratorio, que el genérico del medicamento, que es acetaminofén, ácido acetil salicílico. Entonces, aquí ocurre algo parecido. Nombre genérico, hipnosis. Pero el doctor Milton Erikson, en el siglo pasado, decide modificar, alterar un poquito las técnicas que habían hasta ese momento de la hipnosis. Y hoy se le conoce como hipnosis ericksoniana, porque era de Milton Erikson. Ericksoniana. Pero unos discípulos del doctor Erikson, porque él permitía que fueran personas a verle sus procesos, le hicieron unas modificaciones, y lo llamaron programación neurolingüística, PNL. Pero es hipnosis, genérica. Solo que en este momento, con ese nombre, del laboratorio farmacéutico, PNL. En cierto momento, empezaron a utilizar hipnosis clínica, para distinguirla, diferenciarla de la hipnosis de espectáculo. Y yo comencé así. Aurelio, ¿usted qué hace? Yo hago hipnosis clínica, yo no hago reír la gente, yo soy una persona sumamente serio. Yo no hago bromas. Y estaba utilizando muy bien, nadie me ha puesto problemas, el nombre hipnosis clínica, cuando un colega de España, cuyo nombre me reservó, yo, Aurelio, usted no puede utilizar ese nombre. Ese nombre es propiedad de los médicos, y de unos cuantos psicólogos. Ellos como que registraron eso. Ah, entonces no puedo decir hipnosis clínica. No, 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 no. Se mete en un problema, Aurelio. Entonces, ahí cuando mis colegas, y algunos discípulos me dicen, Aurelio, no hay problema, cambiemosle el nombre. Pongámoslo hipnosis jam. Las iniciales de hipnosis, Aurelio Mejía. Jam. Ah, y venía la cosa muy bien. ¿Usted qué hace? Yo hago jam. ¿Y qué es jam? Hipnosis Aurelio Mejía. Hasta que un día, otro colega de Estados Unidos, cerca de Nueva York, Erick Arias. Me dijo, Aurelio, yo hablo inglés, yo vivo en Norteamérica. ¿Usted sabe lo que significa jam? Jamón. Pierna de cerdo. O sea, Aurelio, que usted lo que está haciendo es pierna de cerdo. Bueno, yo pronuncio como quiera. De cerdo. Jamón. Jam. Ay, ¿en serio, Erick? Sí, ¿en serio, Aurelio? Yo hablo inglés, yo perfecto pronuncio. Usted no puede volver a decir que así, hipnosis jamón. Ah, no, entonces hipnosis jamón, no, eso suena muy raro. Y es así cuando hablando con otros colegas, llegamos a la conclusión de que podíamos utilizar hipnosis introspectiva. ¿Qué es intros? Ya lo dijiste, es mirar hacia adentro. Nosotros le ayudamos al sujeto, a la persona, a que mire hacia adentro qué problemas tiene, a que mire hacia adentro dónde está la solución y cómo aplicarla. Porque el problema lo trae el sujeto, pero él también trae la solución, a modo no consciente. Y nosotros con herramientas de hipnosis le ayudamos a encontrar la solución. Ese es hipnosis introspectiva, pero igual se hubiera podido llamar meditación introspectiva, igual se hubiera podido llamar meditación asistida. Abrele por qué meditación asistida. Muy sencilla. Cuando uno hace meditación personal, usualmente algunos cierran los ojos, algunos ponen sus dedos así en conexión energética, y otros se sientan en posición de loto. Y empiezan a pensar que me duele, que me atormenta. Voy a imaginar un paisaje, que la iluminación me llegue, y algunos ponen la mano en posición de recibir la iluminación. Y entonces se aíslan del mundo exterior, se alejan de los problemas, y poco a poco les llega la solución a algunos, a los que saben meditar. Yo no sé meditar. Entonces, esa meditación personal, si alguien no la sabe hacer, una persona como yo, o cualquier otro colega que haga hipnosis, le puede ayudar a que medite, a que piense en ese paisaje, a que piense en su niñez, qué le sucedió, a que piense cuando comenzó el pánico a la oscuridad, el terror a los ratones. Eso es meditación. Pero como yo soy el que le ayudo, entonces el nombre podría ser meditación asistida. ¿Y en qué legislación de qué país me pueden poner trabas? La meditación, que yo sepa, no está prohibida en ningún país, empezando porque eso es personal. Nadie se da cuenta que yo estoy meditando. Y si un amigo me está ayudando a meditar, ¿quién se está dando cuenta? ¿Y en qué estoy afectando al amigo? ¿De qué me van a acusar? De nada. Entonces yo hago meditación asistida. Y así podría pensar en diferentes nombres. Pero como había que poner un nombre para apartarnos del genérico hipnosis, mi amigo peruano, que era en charlota, mi colega, me dijo, Aurelio, ese nombre está bueno. Y no sin introspectiva. Entonces yo creo que ya quedó súper explicado. No es el nombre el que opera, no es el nombre el que funciona. Es la emoción que se controla con estas técnicas. Es ayudarle a la persona a que cambie su visión de la realidad. Y pongamos un ejemplo. Estoy sentado en el tren metro de Medellín y estamos detenidos en la estación. Paralelo al tren en el que estoy, hay otro tren, pero que va en sentido contrario. Y sincronizamos en la estación y estamos los dos detenidos. En cierto momento, el tren que está a mi lado arranca y empieza a tomar velocidad. Y yo estoy mirando por la ventana del mío. Y yo estoy mirando ese tren. Pues llega el momento en el que yo pierdo la conciencia de cuál tren fue el que arrancó. Si fue el otro o fue el mío. ¿Por qué? Porque en ese momento hay una velocidad relativa entre los dos trenes. Y yo ya no distingo la realidad. Si el que se mueve es el mío o es el otro. Eso puede suceder con el tren. Pero también puede suceder con dos autobuses. Están detenidos. Y en cierto momento un autobús arranca. Y a medida que el autobús va tomando velocidad, yo no sé si fue el mío o fue ese. Se pierde la noción. Otro ejemplo. Me dicen que cierran los ojos y yo lo cierro. el sillón en el que estoy se balancea suavemente si alguien lo mueve. Y la persona me dice ahora imagina que estás en un bote. Ahora imagina que el bote se balancea suavemente con las olas del agua. y mientras me dice eso y mientras me dice eso el amigo sin que yo lo perciba mueve suavemente el sillón. Llega el momento en el que yo pierdo la noción de la realidad en la que estaba y paso a una realidad imaginada. virtual y me parece efectivamente que voy en un bote y que se mueve con las olas. No, no son las olas. Es el sillón que está moviendo mi amigo. Otro ejemplo Le digo a un sujeto que cierre los ojos y que imagine que esté en un bosque de pinos. Ahora siente el susurro del viento al pasar por los pinos. Siente el aire fresco siente el aire puro siente inhala ese aire con olor a pino y cuando me dice con olor a pino yo no sabía pero él al escondido tenía un frasquito con esencia de pino y entonces lo destapa y me lo pasa por la nariz sin que yo lo sienta como tengo los ojos cerrados y yo al sentir que huele a pino y él me está diciendo que estoy en un bosque de pinos puedo perder la noción de realidad y paso a otra realidad la del bosque de pino es todo eso que estoy diciendo es hipnosis es apartarme del estado de conciencia habitual en el que estamos la mayoría de los que están viendo este programa y llevarme a un estado de conciencia que también es natural pero no es habitual por ejemplo estoy trabajando en el ordenador o computador tengo mis manos en el teclado estoy con los ojos abiertos dirigidos a la pantalla pero entra un amigo mío de la oficina y se da cuenta que yo no me di cuenta cuando él entró porque él se dio cuenta que yo no muevo las manos se dio cuenta que no muevo la vista entonces me pasa las manos por el frente y me dice ¡Ey! Aurelio usted está dormido ¿para dónde se fue? despierte no, yo no me fui para ninguna parte tenía los ojos abiertos la mano del teclado estaba en una posición de conciencia que ahora la vamos a explicar mejor que se llama Lelo o Absorto también se llama Ido entonces todo eso son estados de conciencia naturales entre vigilia y sueño vigilia es despierto sueño dormido pero cuando es una tercera persona llámese Aurelio llámese Víctor el que me ayuda con esas técnicas de meditación asistida de imaginación a que yo me salga del estado habitual que ahora lo vamos a explicar mejor y me ubique en ese estado intermedio Lelo Absorto oído se llama hipnosis entonces tanto explicar para decir que es hipnosis introspectiva bueno ya que usted no habla entonces sigo hablando yo no yo sí quería hablar perdón qué diferencia habría entre las técnicas de hipnosis tradicionales y la hipnosis introspectiva muy bien las tradicionales de la época de Milton Erikson de la época de Anton Mesmer eran un péndulo y por qué un péndulo en ese tiempo los relojes no eran de pulsera ni eran de celular en ese tiempo eran de bolsillo se guardaban en un bolsillo especial del pantalón y tenían una cadena que yo sujetaba al cinto cinturón o correa y jalaba de la cadena para sacar el reloj lo abría pero a ver traigamos uno pero en un momento yo tengo un reloj de esos espere me pongo los audífonos Aurelio ¿y usted por qué mantiene todo como tan a la mano? yo no sé pero todo lo mantengo entonces estos serán los relojes de bolsillo miremos aquí y entonces yo lo jalaba la cadena y luego lo abría Aurelio abrálo para verlo son las 6 y 17 este reloj está adelantado no Aurelio no está adelantado lo que pasa es que usted no le da cuerda esos relojes eran de cuerda no eran de pilas y había que darle aquí a la palanquita bien como esto era lo que tenía la persona en ese momento utilizaron esto ahora mira fijamente este reloj míralo fijamente y resulta que fijamente se lo movían y además de que se lo movían lateralmente como un péndulo se lo movían también un poquito hacia adelante y hacia atrás Aurelio ¿y eso qué efecto hipnótico tiene? 1 el ojo humano es perfecto y el ojo humano tiene un sistema automático de enfoque ya sea que el objeto esté cercano o esté alejado y si el objeto se mueve el enfoque del ojo tiene que empezar a trabajar enfocar desenfocar enfocar desenfocar y eso puede producir fatiga visual y en algunas personas puede producir cierta sensación de mareo Aurelio está mareando para eso déjelo quieto esa sensación de mareo o esa sensación de fatiga o esa sensación de visión borrosa que se puede producir porque el sistema de enfoque no es capaz de seguir el ritmo al reloj se utiliza por el terapeuta para reforzar lo que él quiere lo que él desea cambiarle la realidad pasarlo de un nivel de conciencia vigilante atento a un nivel a un nivel a un nivel de conciencia alelo oído absorto en reemplazo del reloj puede también haber un péndulo yo utilizo a veces algo la mano que produce el mismo efecto dibujo dibujo un punto en la palma de mi mano pero lo dibujo con trampa y ya voy a explicar la trampa ¿para qué? para desubicar desorientar a la persona a la que yo quiero entrar en hipnosis yo no dibujo el punto aquí ni aquí ni por aquí lo dibujo aquí ahí Aurelio y que tiene especial ahí donde lo pintó si observan algo al yo entrecerrar un poco la mano un poquito el punto desaparece yo miro en cuál de los pliegues de mi mano se produce mejor el efecto cuál pliegue se cierra primero para que el punto desaparezca y como yo le digo a la persona ahora mira el punto que tengo en mi mano y le voy moviendo la mano y además de que se la muevo como el péndulo como el reloj se la acerco y se la alejo el sistema de enfoque del ojo tiene mucha dificultad requiere mucho esfuerzo para seguir el punto y si además el terapeuta en este caso yo le hace trampa y a medida que le mueve la mano se la cierra un poquito la persona se desorienta wow don Aurelio es mago don Aurelio si tiene poderes extrasensoriales no yo no tengo poderes lo que pasa es que es tramposo como todos los magos no hay ningún mago en esto todos son tramposos entonces las técnicas clásicas eran repito para responder tu pregunta esta otra lo que expliqué del aroma también algunos utilizaron eso en su momento también el del bote en las olas también algunos le movían la silla al paciente otro clásico ahora relaja los 10 dedos de tus pies empieza por el pie izquierdo luego por el derecho ahora relaja la pantorrilla izquierda ahora relaja la pantorrilla derecha ahora relaja la rodilla izquierda ahora relaja la rodilla derecha ahora relaja los músculos del muslo ahora estoy hablando rápido porque si hablaran la velocidad que hablaría el terapeuta nos demoramos 20 minutos estoy acelerando ahora relaja las caderas ahora relaja la vértebra número 1 ahora la número 2 relaja las vértebras cervicales ahora relaja los músculos faciales ahora relaja los músculos del cuero cabelludo ahora relaja el occipital imagínense cuánto nos demoramos relajando todo eso a lo último la persona entraba en hipnosis por cansancio Aurelio y qué podía suceder se lo digo de una vez y lo van a entender cuando haga la otra explicación que le estoy prometiendo podía suceder que después de esos 20 minutos de estar relajando todos los músculos del cuerpo y si la persona sabía anatomía eran más los músculos después de los 20 minutos la persona abre los ojos y dice ah pues yo no me he ido yo todavía estoy aquí yo todavía no estoy en hipnosis ya ese hipnotista ya no tiene nada que hacer con ese sujeto ya lo perdió ya no intenta recuperarlo ¿por qué no? porque ese sujeto ya le perdió confianza a ese hipnotista y ahora lo van a entender mejor cuando haga la otra explicación entonces ese sujeto entra a las estadísticas de antes advierto de antes que decían que posiblemente un 30% de personas no eran hipnotizables eran refractarias y uno se tragaba esas estadísticas uno le intentaba a un paciente con el método clásico y si no entraba en hipnosis uno como hipnotista se consolaba consuelo de muchos consuelo de tontos ah no es que él es refractario no es así yo me he dado cuenta que es diferente y he ido cambiando el método luego opté por la hiperventilación pero antes de explicar la hiperventilación hagan todos ustedes allí donde están y tú también el siguiente ejercicio muevan rápidamente las palmas de sus manos así sin tocarse no toquen como si fueran aplaudir pero no lleguen a aplaudir hagan así y observarán dentro de un momento que hay como una bola de energía en medio de las palmas de las manos van a sentir ahí esa energía y ya pueden girar y ya pueden manipular y ya pueden mermar un poquito la velocidad si quieren yo podría utilizar eso para hipnosis pero eso si no lo voy a explicar ahora porque decidí explicar una de mis trampas de mis tretas muchas gracias adelante bueno entonces seguimos como llegué yo a la que ahora se utilizo y esa si la puedo decir porque esa está en todos los videos y yo no le corto a los videos o sea que ahí lo ven me di cuenta que parte de esas estadísticas de personas refractarias eran personas a las que les decíamos ahora te voy a hipnotizar error que cometíamos porque esa persona por lo que voy a explicar ahora más adelante y me lo preguntan porque lo estoy poniendo en suspenso a todos esa persona entraba en un estado de resistencia no todos pero algunos sí o sea que esa persona entraba a formar parte de las estadísticas el 30% de personas que son refractarias entonces aparte del proceso la palabra hipnosis no y por qué no porque cuando utilizaba la palabra hipnosis la persona estaba atenta con base a lo que había visto en televisión de espectáculos en qué momento decía yo duerme profundo en qué momento la hipnotizaba estaba la expectativa no ya le rompo la expectativa y cómo la rompemos cada uno de ustedes los que me está viendo puede inventarse su manera ahora vamos a duplicar un estado letárgico de apoplejía dinámica que es un estado letárgico de apoplejía dinámica no lo sé ni yo que lo acabo de inventar entonces la persona ya no tiene con qué comparar ya no tiene cómo expectar en qué momento va a estar en un estado cuántico de apoplejía dinámica entonces de todos los términos que se pudieran utilizar que eso depende de la imaginación de cada terapeuta ¿cuál estoy utilizando yo? ahora vamos a hacer un ejercicio de exploración psicoemocional espiritual es un ejercicio de imaginación pensamiento recuerden para qué lo repito si está en todos los videos ahora le funciona de maravilla excelente cuando antes por el método clásico porque así empezó tu pregunta qué diferencia entre el método clásico y el actual cuando yo me demoraba 20 minutos haciendo la instrucción para que después de 20 minutos ese 30% me dijeran Aurelio todo esto de aquí yo no me he ido ahora me puedo morar alrededor de un minuto y todos esos 19 minutos que me ahorré para llevar a la persona a ese estado modificado de conciencia que ahora la vamos a llamar distinto en la explicación que voy a dar esos 19 minutos los aprovecho para hacer lo que es la terapia en sí el proceso a lo que vino el sujeto porque el sujeto no vino a mí para que yo lo hipnotizara es que yo no soy hipnotista yo no soy Tony Camo ni yo soy Mandrake el mago yo soy terapeuta utilizo las técnicas las técnicas de hipnosis como herramienta psicológica para lograr más rápido el objetivo entonces yo creo que ya quedó correspondida a tu pregunta muchas gracias los espectadores y espectadoras también están haciendo preguntas a ver por ejemplo Galactic 2.0 nos pregunta allí a ver en la hipnosis ¿por qué el comportamiento en algunas personas es errático y en otras es un comportamiento controlado algo así como que están bajo control del hipnotizador maravillosa tu pregunta estupenda y me abre la puerta de entrada al tema que yo estaba tratando de entrar y decía pregúntenme que se lo voy a explicar pues ya Galactic con su pregunta me dio la oportunidad ¿por qué uno se comporta de una manera y por qué otro de otra? pues los investigadores de neurociencia los estudiosos del cerebro los analistas de la mente han estado encontrar han estado tratando de encontrar esa respuesta y han elaborado esquemas o modelos para explicarlo y generalmente dibujan ese modelo como un círculo y otro círculo adentro y otro círculo y le ponen nombres al círculo de afuera estado de conciencia con ese con ciencia porque también hay conciencia sin la S y son dos cosas distintas por eso yo ya no estoy de acuerdo con eso y ahora voy a explicar lo que yo propongo que es más fácil la hipnosis entonces en ese círculo ponen en el de afuera estado consciente consciente donde yo me doy cuenta de lo que pasa escucho las preguntas que me hacen el canto de los pájaros decido si pinto la casa de amarillo o de verde decido si compro la moto o vendo el carro eso lo hago en la etapa de conciencia según estos modelos que tratan de predecir el comportamiento de la mente cómo se va a comportar ese sujeto ante determinadas situaciones porque unos se comportan de una manera y otros distinto en ese esquema o modelo han dibujado otro círculo y lo han llamado subconsciente sub es una raíz que significa por debajo de y ahí viene la palabra submarino subacuático subterráneo subconsciente y por qué sub porque lo dibujaron debajo no lo dibujaron encima si lo hubieran dibujado encima a lo mejor se llamaría supraconsciente como lo dibujaron debajo entonces le pusieron el nombre subconsciente en este esquema o modelo en la parte consciente ponen la memoria de tránsito la memoria pasajera la memoria de corto tiempo lo que voy a hacer ahora hay verdad que yo querén llamar a fulano y a perencejo ahora en el subconsciente en algunos modelos ponen la memoria permanente lo que ha ocurrido desde que yo nací todo eso está registrado ahí en esa memoria permanente que está en el subconsciente y allí ponen también las emociones ponen los miedos ponen cantidad de cosas y algunos dibujan un tercer círculo más adentro y lo llaman estado de inconsciencia entonces mire que complicación que enredos y que un terapeuta se tenga que aprender todo eso así es muy difícil hacer hipnosis Aurelio ¿Usted qué propone? algo más fácil y que le da respuesta a lo que está preguntando Galáctico yo en la vida real soy técnico en computadores en la vida real y he escrito libros de electrónica y de computadores o sea que yo sé cómo funciona un ordenador o computador por dentro yo sé para qué es el ventilador yo sé que es la unidad central de procesamientos yo sé que son los registros yo sé que es la memoria ROM yo sé que es la memoria RAM y sé cómo debe estar eso distribuido pero qué paradoja sé cómo funciona el ordenador por dentro y no sé manejar Excel y no sé manejar un programa CAD y no sé manejar un programa de proyectos especulativos en cambio hay personas que manejan Excel que manejan Windows que manejan Word y no tienen ni idea cómo está armado un computador por dentro y entonces yo pensé si el común de las personas no necesita saber cómo está armado el computador por dentro solamente lo maneja con las aplicaciones para qué voy a enredarle a la gente en los cursos que eso lo hacía yo antes ya lo estoy cambiando explicándole modelos que dicen dónde está la memoria qué hace el hemisferio izquierdo qué hace el hemisferio derecho dónde cuál es el hemisferio creativo cuál es el hemisferio del presente para qué si ellos no son estudiosos de neurociencia eso que lo estudia el científico entonces ahora sí ya va mi respuesta para Galactia olvidémonos de esos modelos o esquemas en la vida real en la vida práctica nuestra mente pasa por distintos estados naturales uno que yo lo llamo mente expectante a la expectativa hombre dice que va a haber un curso muy bueno en televisión ya tienen expectativa ya están expectantes se matricula al curso y están esperando a ver qué van a decir el curso dos pasan por mente confrontante algunos no estoy diciendo que todos pasen por los estados que voy a mencionar algunos y eso le responde a Galactia entonces el primer estado es el expectante hombre me voy a hacer una hipnosis me voy a hacer una terapia y está la expectativa y a lo mejor ve tres o cuatro programas de Tony Camo alguno de Mandrake aunque de Mandrake no hay ninguno y ya llega con una expectativa una idea luego algunos pasan a mente confrontante no a mí me han tratado de hipnotizar yo soy muy fuerte a nivel mental yo tengo mucha potencia en las neuronas a mí no me hipnotiza nadie y entonces empiezan en una competición una pugna con el hipnotista en este caso con el terapeuta él me dice que cierre los ojos yo lo voy a errar él me dice que piense en tal cosa pero yo no voy a pensar yo voy a ver en qué momento me hipnotiza entonces mente confrontante ponen resistencia a la hipnosis en cierto momento algunas personas pasan por mente dispersa dispersa es que se distraen empiezan a mirar para los lados empiezan a mirar para arriba empiezan a mirarse las uñas dispersa y pueden pasar por mente dispersa por estados de alicoramiento por droga que están consumiendo en ese momento psiquiátrica y es muy difícil enfocar esa mente es muy difícil tenerlo quieto algunas personas y ahí donde viene ya la hipnosis pasan por mente receptiva salen de mente expectante ya no estaba la expectativa ya se soltaron no pasan por mente confrontante porque no vinieron a poner a prueba al terapeuta no pasan por mente dispersa porque no tiene licor no está tomando medicación ni es un niño que se distrae porque es hiperactivo y pasa a mente receptiva sigue las instrucciones del hipnotista o terapeuta ya esa persona es fácil de entrar en trance hipnótico y ahora sí otro estado mente universal y lo voy a explicar entonces repasemos por si se les ha olvidado mente expectante mente confrontante mente dispersa mente receptiva y mente universal hasta la receptiva yo voy entendiendo la de la universal ya como que me enredo un poquito para desenredarlo voy a tomar primero un sorbito de café mi cuerpo está hecho de materia la materia está formada por átomos hablando en términos de un edificio que está constituido de ladrillos y el edificio todo completo se hace con unidades ladrillos todo mi cuerpo se hace con unidades átomos a veces se juntan varias varios átomos para formar una molécula o sea que yo también puedo decir que mi cuerpo está formado por moléculas que son aglutinación o agrupación de átomos materia los científicos con lo que se han logrado estudiar saben que el átomo está formado por un núcleo alrededor del cual tira unas pequeñas partículas llamadas electrones muy pequeñas para poner un ejemplo que medio se aproxima en la realidad sería el núcleo como esa ese balón de piscina grande y el electrón como una canica una pequeña bolita que da vueltas alrededor de ese balón grande bueno y que pasa con ese átomo ese átomo se une con otros átomos utilizando esos pequeños elementos electrones cuando esos electrones van girando que gira alrededor del núcleo o giran sobre su mismo eje en un proceso que se llama spin spin negativo o spin positivo forman enlaces unión con otros átomos vea todo lo que estoy explicando para después llegar a algo más sencillo entonces esto es para entender la mente universal hasta allí yo entiendo lo de los ladrillos lo de los átomos que se unen y forman este cuerpo este cuerpo es el edificio pero ahora viene un fenómeno que todavía los científicos no tienen respuesta ni los neurocientíficos ni la neurociencia en qué momento este edificio cuerpo formado por trillones de átomos empezó a pensar en qué momento este cuerpo dijo pienso luego existo ese es un fenómeno desconocido hasta ahora no hay respuesta y eso me lleva a pensar más allá de mi cuerpo si todo en el universo conocido porque puede haber un universo desconocido que quede claro que las cosas no existen porque yo las conozco las cosas pueden existir aunque yo no las conozca entonces si en el universo conocido explorado hasta ahora por los científicos todo está formado de los mismos ladrillos átomos y en este pequeño cuerpo esos átomos en cierto momento pudieron pensar qué impide que en un universo mucho más grande un cuerpo más gigante que el cuerpo humano llamemos a ese cuerpo vía láctea aunque la vía láctea puede ser simplemente una partícula de un cuerpo mucho más grande qué impide pensar que esos planetas también piensan como planetas yo pienso como cuerpo humano pero Pachamama Gaia Urantia o cuantos nombres le han dado al planeta Tierra también puede pensar y no sólo la Tierra los astros el universo entero tiene su manera de pensar digo tiene y usted Aurelio ¿por qué hace ver a eso? si usted mismo está diciendo que no se sabe si es cierto que estoy diciendo algo que no sé pero yo sé que ustedes tampoco me pueden demostrar que no tiene o sea que acabo empatados se perdieron unos niños indígenas aquí en la selva del Guaviare una selva inmensa los indígenas en sus creencias creen que se pueden comunicar con Pachamama con la Tierra creen que se pueden comunicar con la selva porque ahora sí está demostrado que los árboles piensan está demostrado que los árboles se comunican y dije árboles pero todas las plantas ya eso lo descubrieron los científicos se comunican a través de las raíces por el suelo y un árbol le puede advertir a otro ojo peligro defiéndase y el otro árbol empieza a producir sustancias que rechacen a estos insectos que le van a hacer daño al árbol y se lo avisó el árbol vecino o que estaba lejos pues bien traigo a colación esto porque esto se solucionó se solucionó anoche encontraron los niños después de un mes de perdidos y estos indígenas de la tribu de los niños decían hablamos con Pachamama hablamos con la selva y nos dijo que nos va a entregar a los niños en dos o tres días y al otro día al otro día aparecieron los niños y aparecieron donde habían buscado los soldados y no lo habían encontrado entonces que hay una mente universal hay una mente en los árboles hay una mente en la naturaleza parece que sí bueno y esa supra mente ahora sí supra grande más allá ¿qué puede explicar? puede explicar cosas que no puede explicar la mente personal la telepatía la clarividencia la premonición Aurelio ¿y eso qué es? son sentidos del cuerpo humano sentidos Aurelio pero es que ahí me dijeron que los sentidos eran cinco sí pero no le advirtieron que eran los más comunes tacto olfato gusto vista y audición los comunes pero hay otros sentidos que ya van más allá del cuerpo o sea que entran al campo de la memoria universal ahora sí Galactic que doy por respondida a tu pregunta ¿por qué unos se comportan de una manera y otros de otra? porque unos pasan mucho tiempo en mente receptiva otros pasan mucho tiempo en mente confrontante otros pasan mucho tiempo en mente dispersa y se comportan diferentes muchas gracias Aurelio saludos a toda la gente que va llegando Antonio Fernández saludos ahí a Portugal y a ver qué otras preguntas teníamos y mientras salen las preguntas saludos Antonio Sán yo mi amigo peruano allá en Charlotte Carolina del Norte el que me ayudó a escoger el nombre de hipnosis introspectiva Antonio saludos ahora sí preguntas muchas gracias el aprendiz pregunta ¿cuál es la técnica específica de la hipnosis introspectiva? mira yo te contesto esa pregunta si tú me contestas cuál es el arma efectiva ahora en la guerra de Ucrania contra los rusos y entonces si ese es el arma efectiva yo te pregunto por qué no la están utilizando yo veo que tienen cañones tienen bombarderos tienen drones igual yo no tengo una técnica específica para hacer la hipnosis introspectiva cualquier técnica es una herramienta que yo utilizo dependiendo del sujeto de la resistencia que esté poniendo de lo expectante que esté puede utilizar la técnica del punto en ciertos momentos utilice ya no la del péndulo puede utilizar la de la respiración puede utilizar la otra pero uno tiene tendencia a utilizar la herramienta que le da resultado más rápido y es la que yo expliqué ahora hace poco cuando dije ahora cierra los ojos que vamos a hacer un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicomocional y no te lo sigo diciendo porque está en todos los videos últimos que comparto pero igual puedo utilizar una de las otras porque te puse el ejemplo de la guerra de ucrania porque el hecho de que tengan un arma muy buena no quiere decir que tienen que tirar las otras a la basura dependiendo del sujeto en cierto momento uno cambia de estrategia vea un ejemplo de cambio de estrategia de hace dos días y cuyo video ya está compartido en youtube pero expliquemos primero de donde viene ese cambio de estrategia viene del médico milton erickson que ya murió norteamericano el que utilizó ciertas técnicas que después richard bander y yo grinder utilizaron para hacer su modo de hipnosis que llamaron pnl pero es hipnosis nos cuenta la historia de milton erickson que cuando él era niño estaba sufriendo poliomielitis dificultad para caminar y vivía en el rancho o finca con su papá su papá estaba tratando de entrar una vaca al establo y el papá la jalaba por los cuernos con la soga y entre más tiraba el papá para entrar al establo la vaca mugía les traduzco para los que no entienden el lenguaje de las vacas no me entras viejo calvón y el papá tiraba y nada y milton mirándolo le dijo dad porque le decía dad yo le entro la vaca yo le ayudo y el papá lo miraba bien torcido con la polimielitis qué caso le iba a hacer al hijo hasta que ya no se lo aguantó ya lo tenía hasta aquí le digo entrela pues usted y en vez de milton edickson caminar con esa dificultad agarrar la cuerda o soga y hacer más fuerza para entrar la vaca milton edickson se fue por detrás de la vaca y cuando estaba por detrás le pegó tremendo jalón a la cola el pobre animal cuando sintió ese jalón la reacción instintiva natural cuál fue correr hacia adelante entró al establo entonces miren como milton edick entró al establo la vaca jalándola por detrás en vez de empujarla por delante pues hace dos días yo hice eso hace dos días estoy con la persona en hipnosis y el vídeo está compartido en youtube y le pregunto qué estás imaginando qué estás visualizando y veía eso como oscuro entonces yo le dije busca verse en alguna puerta de salida y en esa imaginación buscaba la puerta de salida y no la encontraba entonces ¿qué hice yo? lo jalé por la cola bueno ya que no encuentras la puerta de salida busco una puerta de entrada y ahí mismo la encontró la puerta de entrada y ustedes y yo sabemos que la puerta de entrada la hay más puerta de salida entonces ¿qué fue lo que cambió aquí? la forma de expresarse la forma de imaginar el sujeto y ya fluyó la terapia otra persona en otra hipnosis que también compartí en youtube en su momento una jovencita que tenía pánico a cerrar los ojos ese pánico se originó desde que era muy niña porque el papá llegaba borracho y la mamá le decía a la niñita no nos podemos dormir hay que esperar a su papá ya me imagino a ese borracho a las 2-3 de la madrugada tocando la puerta y la mamá le decía no nos podemos dormir pues ese no nos podemos dormir quedó programado en la niña y cuando vino a la terapia yo le decía cierra los ojos y es que lo tengo que cerrar si para que no se distraiga no no yo no me distraigo no pero ciérralo no 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 es que y viendo yo que se resistía a cerrar los ojos me acordé de la vaca y le dije bueno deja los ojos abiertos pero baja los párpados y ahí mismo los bajó y pudimos hacer la terapia normalmente entonces esas son técnicas son herramientas no podemos descartar ninguna muchas muchas gracias aurelio a ver Héctor que pregunta Héctor él pregunta que se puede usar técnicas de hipnosis para enamorar o seducir mujeres claro es que es lo mismo igual que utiliza el vendedor técnicas de hipnosis para venderle a usted un auto que usted no va a comprar usted va a preguntar que cuánto valía ese carro tan bonito y cuando el vendedor vio que entró usted y preguntó eso lo empieza a envolver con técnicas de hipnosis siéntese sienta los cojines es que usted merece que lo traten como un rey es que usted lo merece usted ha trabajado mucho le empieza a trabajar el ego y por ahí se le va entrando a las emociones son técnicas de hipnosis y usted al final sale comprando un carro fiado porque el vendedor le dijo que había planes de pago financiados con el Banco de Colombia entonces son técnicas que ya dije Richard Bandler y Joe Grinder llamaron programación neurolingüística PNL y ahora lo llamaron de otra manera porque Richard Bandler y Joe Grinder se disgustaron y como se disgustaron los dos no podían seguir utilizando el mismo nombre para una técnica que desarrollaron en conjunto entonces ya uno se llama PNL y otro se llama LNP entonces sí la respuesta es positiva muchas gracias otra pregunta que tenemos de Nikita dice ¿es necesario el consentimiento del paciente para que el terapeuta pueda hipnotizar? vea esta pregunta está muy relacionada con la anterior y el ejemplo que yo puse del almacén de venta de autos de coches igual puede suceder en otra tienda de venta de cosas que usted sale con una plancha sale con una mesa de planchar porque estaban en promoción y la vendedora lo envolvió y uno podría pensar ah pero es que yo no di el consentimiento para que me hipnotizaran pero es que la vendedora no le dijo que le iba a hipnotizar la vendedora le está ofreciendo un producto utilizando técnicas de hipnosis igual en cualquier otro suceso cuando se trataba de embaucar a las mujeres o hacer que usted saque el dinero del banco del cajero automático y se lo entrega a un desconocido esos hipnosis y a usted no le pidieron el consentimiento utilizaron técnicas pero cuando estamos hablando y creo que a eso se refiere la pregunta de una terapia un proceso de sanación primero la persona va voluntariamente porque si va obligado ni siquiera entra en trance no entra en hipnosis es algo voluntario no es el hipnoterador o el hipnotista el que llama a la persona haciendo telemercadeo telefónico soy el mejor hipnotista del brasil lo estoy llamando para que venga mañana a una cita a las 9 de la mañana porque lo voy a hipnotizar eso no funciona no entra en trance entonces primero fue voluntario porque si no lo fue así no entra en trance si lo llevó la mamá lo llevó la tía no vote corriente no pierda tiempo y si va voluntario a que le ayuden porque no es el terapeuta el que sana yo con casi 30 años de experiencia no sano nada que quede claro a mí no vengan a buscarme para que yo lo sane yo no soy Jesús yo ayudo a que la persona utilice sus propios recursos para la sanación porque la persona los tiene yo le ayudo a cambiar de pensamiento de actitud una actitud negativa enferma una actitud positiva sana entonces esa persona ya me está dando el consentimiento para la hipnosis aunque yo no se lo haga firmar porque yo a nadie le hago firmar consentimiento yo grabo por si hay algún problema ahí está la película muchas gracias Celia Laura pregunta ¿hay relación entre hipnosis y astrología? vea el ser humano desde la antigüedad viene mirando los astros la luna Saturno Júpiter la vía láctea lo que logra ver de la vía láctea y ha tratado de encontrar correspondencia entre la posición de los astros y los fenómenos meteorológicos ha tratado de encontrar correspondencia entre los fenómenos de los astros las posiciones y el modo de ser el comportamiento de las personas según la fecha en que nació pero no hay relación con la hipnosis son dos cosas distintas muchas gracias que nos pregunta Panamá UFO estos tipos de hipnosis pueden ser considerados para un juicio real de cualquier tipo bueno yo creo que en Estados Unidos en un juicio si se demuestra que un testigo está hipnotizado ese testimonio se considera nulo así es así es no funciona la hipnosis en ningún juicio porque la persona de estado de hipnosis puede mentir y puede dejarse llevar por su imaginación y creer que algo que no sucedió es cierto o sea que puede declarar culpable a una persona inocente no sirve en un juicio la hipnosis hace muchos años hubo un juicio muy famoso en Estados Unidos a un futbolista al que acusaron de haber matado a su esposa y eso se demoraron como un año en juicios en cortes salió muy costoso para el erario público y no contrataron a ningún hipnotista venga hipnotice este futbolista y hágalo confesar pregúntele si él cometió el homicidio no funciona bueno veo que Juan Carlos Conn está preguntando que si se puede hipnotizar a alguien para dejarle una orden posipnotica para que después se active con una llamada telefónica y asalte el banco sí y no y aclaro el sí y aclaro el no bajo hipnosis la persona no hace nada pero nada que vaya en contra de sus normas morales por más que el hipnotista le insista no lo hace si la persona no ha mentido nunca en su vida ni está de acuerdo con la mentira puede estar hipnosis y no miente si la persona no ha robado y en sus normas está no robar el hipnotista le puede decir que coja eso que está ahí mal puesto y la persona sabe que es ajeno no lo agarra pero si la persona es ladrón si la persona es mentiroso si la persona es maníaco y el hipnotista le dice algo lo hace porque eso está en su escala moral como posible como factible hacerlo muchas gracias pero pero espérate terminemos de contestar que se me ocurrió un pedacito más por si a alguien se le ocurre la pregunta pero ese caso es muy hipotético y posiblemente no va a ocurrir ¿por qué posiblemente no va a ocurrir? primero porque el hipnotista tiene que ser bandido el hipnotista tiene que ser antisocial para pensar en hacer eso a través de la persona que está hipnotizando y es muy difícil que un antisocial aprenda a hacer hipnosis muy difícil que dedique tiempo a eso sabiendo que él tiene otros negocios más lucrativos segundo es muy difícil que un antisocial se le ponga a otro antisocial para que le hipnotice entonces eso está dentro de las estadísticas de que posiblemente no va a ocurrir pero ¿qué hay de por ejemplo se decía que los servicios secretos usan eso todo el tema ese del candidato manchuriano por ejemplo Serhan Serhan el que mató a Robert Kennedy él no recuerda nada de de lo que pasó y se dice que se puede hipnotizar a una persona para que haga algo determinado y luego lo olvide si eso ojo que usted me advirtió se puede que haga algo y luego lo olvide eso sí pero estamos hablando de un delito de algo que posiblemente no esté en la moral del sujeto hacerlo entonces aquí se presta para especular y dijiste algo muy interesante se dice tanto que hay una canción que habla de eso se dice se dice que te quiero se dice que esa es la canción del ceviche pues bien hablemos de eso las creencias debemos evitar guiarnos por creencias de los demás y voy a poner un ejemplo imagine que voy en mi auto coche o automóvil o máquina como se dice en italia porque en italia no se dice auto se dice máquina voy en mi máquina o auto por una gran autopista larga 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 y voy para otra ciudad a la que nunca he ido pero necesito ir a hacer unos trámites y me dijeron que por ahí llegaba a esa ciudad llevo dos horas manejando conduciendo y a las dos horas me encuentro una trifurcación una carretera para acá otra para allá y otra para allá ¿qué hago? me detuve en la trifurcación a esperar a ver si llegaba alguien para que me indicara por dónde me iba al rato llegó un viejito en un burro y me dijo señor usted me ayuda si estoy perdido no sé por dónde irme voy para una ciudad que llama Capulancho Capulancho y eso ¿dónde es? no pues si yo supiera no le estaba preguntando Capulancho vea yo creo que es por aquí yo creo que es por aquí y me señaló la trifurcación de la izquierda y yo me fui por ahí llevaba cuatro horas manejando y no se veía Capulancho por ninguna parte y ya me entró a mí la zozobra ese viejo si sabía por dónde era ay es que él me dijo yo creo él no estaba seguro entonces ahora ¿qué hago? sigo o me devuelvo ¿y por qué pasó eso? porque me guié por la creencia del viejito si esa persona me hubiera dicho es por aquí y no menciona la palabra creo yo me voy con toda confianza por ahí entonces eso pasa cuando uno se basa en creencias de los demás yo creo en Dios ah no ¿usted lo ha visto? no yo nunca lo he visto ¿y Dios qué? no Dios todo lo puede Dios todo lo hace ah entonces Dios hace las guerras también y él hace la paz Dios produce las enfermedades y él produce la sanación yo creo no no crean por creencias entonces igual aquí si alguien cree que con hipnosis se puede hacer esto pero no lo ha probado no lo ha comprobado simplemente se lo dijeron que le entre por aquí le salga por aquí más bien procure estudiar usted y usted mismo encontrar la respuesta en el caso de la trifulcación saque ese GPS que usted tiene enciéndalo debe ser egoísta gastese unos centavos en eso y usted mismo mire por donde es muchas gracias y hablando de otro caso muy conocido que estaba la hipnosis la hipnosis implicada el de los los asesinos de las colinas que el tipo hizo ver como que estaba como que estaba loco que él decía estar controlado por un personaje no sé qué rollo y bueno dentro de la hipnosis pues el hipnotizador le sacaba todo y en un momento dado el hipnotizador le dice mira aquí está este y él se levanta y le y hace como que le da la mano al otro personaje y entonces ahí el hipnotizador vio que se lo estaba inventando porque él decía que él no debía tomar acciones por su propia iniciativa dentro de la de la hipnosis sin embargo otro experto independiente decía que eso sí podía ser entonces usted que cree sí muy buena tu pregunta porque me da pie para otro tema que es el de las siembras así como un campesino en su terreno en su finca o parcela o rancho puede sembrar semillas de maíz o de patatas o de yuca o de flores el hipnotista con técnicas puede hacer siembras de emociones puede hacer siembras de falsos recuerdos dependiendo de lo que quiera lograr con esas siembras yo lo hago un casi casi todas las terapias lo hago unas siembras son muy imperceptibles es posible que los que han visto mis videos algunos ni se hayan dado cuenta de que yo hago siembras pero las hago con el fin de lograr el objetivo porque a eso fue el sujeto el sujeto fue a sanar un pasado y si yo con falsos recuerdos le cambio ese pasado que problema si el pasado real le estaba haciendo daño y miren videos donde yo a veces cambio la niñez o cambio cualquier otra circunstancia pero con base al objetivo pero es que mi objetivo como terapeuta es distinto al objetivo que tendría un truán un bandido un antisocial pero es que el bandido antisocial yo pienso que no se va a poner a hacer esto de la sinosis pero que es posible en el ser humano si es posible que alguno lo haga y trate de aplicar estas técnicas para lograrlo y de hecho yo mencioné lo de los cajeros electrónicos muchos aquí televidentes tienen historias para contar de cómo los estafaron cómo alguien desconocido a lo mejor los adormeció un poquito con escopolamina y los llevó a un estado de conciencia alterado hipnosis y les hizo sacar el dinero entonces es posible no lo descartemos hasta que no se demuestre lo contrario muchas gracias a ver qué más nos preguntan Galactic 2.0 pregunta ¿cómo se puede saber que una persona está hipnotizada? Galactic para que necesitas eso recuerde si es como terapia la persona no fue para que usted la hipnotizara y si es como espectáculo la persona no fue para que usted le hiciera una terapia un ejemplo Tony Camo porque es muy conocido como hipnotista de espectáculo hizo hoy el espectáculo en el teatro y entró en hipnosis a doña Marta hizo el espectáculo doña Marta relinchó como un caballo ladró como un perro puso un huevo como una gallina todos en el teatro se reían y al otro día va doña señora donde Tony Camo le dice don Tony Camo usted me hipnotizó ayer sí yo me acuerdo yo la hipnotizó ayer sí pero usted no me quitó esa migraña que yo tenía ni usted me quitó ese tic señora es que usted no vino a que yo le quitara migraña ni usted vino a que yo le quitara ese tic yo pedí voluntarios para hacer el espectáculo usted se puso de pie y yo lo hice igual podría suceder que una persona viene donde un hipnotista de terapia el hipnotista de terapia le dedica una hora hora y media ayudarla a sanar todos esos miedos esas tristezas esas culpas esos remordimientos esas rabias etcétera etcétera y al otro día llama ah pero es que usted no me hipnotizó yo no sentí cuando me fui y usted no me puso el brazo rígido y yo porque me acuerdo de todo señora es que usted no vino a que yo le hiciera hipnosis usted vino a que yo le ayudara a hacer un cambio y yo creo que se lo ayudé a hacer y ahí está la película que yo se la entregué y mírela entonces igual aquí no interesa saber cuando la persona está en hipnosis porque es que el estado de hipnosis no es como este interruptor se ha ido la voz aurelio o sea no se oye usted debe debe usted poner el micro de nuevo abajo donde pone activar micro activar audio abajo hay unos mandos unos iconos y el del más a la izquierda pone o desactivar audio tiene que apretar ahí para que se vuelva a oír abajo 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 del cuadro donde nos listo ready 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 ahora si ya bueno entonces tenemos esta lámpara lo único lo último como se puede ver esta lámpara tiene un interruptor enciende apaga enciende apaga pues la hipnosis no es así la hipnosis es gradual poco a poco recuerde aquellos interruptores que llaman dimmer o daimer en el que usted va subiendo o bajando la luz así es la hipnosis la hipnosis es como la luz del sol usted no se da cuenta cuando comienza la noche y cuando comienza el día y le voy a hacer la pregunta dígame a qué horas en su ciudad comienza la noche y yo sé que no me puede responder a ver y por qué no le puedo responder porque es que la noche no es así que se apaga la luz del día y ahí mismo se enciende la oscuridad de la noche es gradual depende de los rayos del sol a medida que el sol declina va llegando la oscuridad igual entonces así como usted no me puede decir a qué hora está de día a qué hora está de noche tampoco yo le puedo decir a qué hora en qué momento la persona está hipnosis y en qué momento no pero es que resulta que para la terapia la terapia comienza desde la entrevista hasta que termina si yo sé que al principio el estado de trance está superficial después de cierta cantidad de minutos el estado de trance ya es medio y después a lo mejor más profundo pero es que yo hago la terapia en todos los estados de trance yo no estoy pendiente de un semáforo amarillo rojo verde entonces la pregunta es para terapias al terapeuta no le interesa saber si la persona está en hipnosis o no está en estado receptivo recuerde lo que expliqué de mente expectante mente confrontante mente dispersa mente receptiva ya cuando la persona está en mente receptiva ya está en estado en el cual podemos trabajar la sanación o el cambio de actitud la modificación de emociones muchas gracias a ver hipnova 2020 nos pregunta después de más de 30 años como hipnoterapeuta cree que el ser humano crea seres o arquetipos en su psique como lo dijo caro gustav jun ahí si me vas a perdonar pero yo de gustav jun lo poco que sé es el inconsciente colectivo y los problemas que él tuvo con froid pero ya eso de los arquetipos si no lo he leído ahí si nos colaboras tú o algún oyente que esté viendo este programa y pueda responderte que es un arquetipo muchas gracias que es un arquetipo y Nikita pregunta a veces lo que recordamos no es lo que sucedió en realidad bajo hipnosis se ve lo que creemos o lo que ocurrió en realidad esa pregunta está súper buena más que pregunta es un aporte no todo lo que recordamos sucedió puede ser producto de la imaginación puede ser profundo de emociones reprimidas puede ser producto de anhelos no conseguidos y el inconsciente entre en estados modificados de conciencia el mismo sin que lo haya hecho un hipnotista y el mismo se cree la película que arma entonces sí puede suceder pero ahora viene otra pregunta que no me han hecho Aurelio ¿por qué no recordamos todo lo que soñamos? se lo voy a contestar está fácil vamos a hacer un simulacro vamos a imaginar que todas las personas recuerdan todos los sueños desde la niñez hasta ahora todas y como ustedes saben que muchos sueños son fantasías ustedes saben que muchas veces ningún tigre los ha perseguido ni están cayendo ustedes por un abismo como ha sucedido en el sueño pero como ahora van a recordar todos los sueños desde que eran niños llega el momento en que ya se pierde la noción de qué fue real y qué fue sueño y se empieza a mezclar todo eso y ya usted no distingue qué fue lo único y qué fue lo otro imagínese en lo que se convierte su vida no afortunadamente olvidamos ahora uno entonces para qué soñamos algo que vamos a olvidar es que el sueño es un escape natural de la mente para librarse de emociones del día de miedos de tristezas de enojos y busca esa manera pero luego se olvida para que no nos afecten el resto de la vida que dice pero cómo se hace para recordar lo que sí sucedió y no lo que se cree que sucedió no yo no tengo la respuesta porque en hipnosis ya te dije es posible sembrar falsos recuerdos y este supuesto falso recuerdo que sembró el sujeto él mismo puede perder la noción si fue o no fue porque uno en hipnosis si le puede decir regresa a ese momento en que se perdió ese objeto y lo he hecho y ha funcionado afortunadamente un día en el orfanato de aquí de la ciudad hogar del niño yo fui a hacer visita como fui muchas veces y estaban allí buscando una película de Hs un cartucho que lo tenían que entregar porque era prestado y no lo encontraban y buscaban y buscaban le ven que ensañemos con hipnosis venga yo le entro hipnosis a usted que está buscando eso ahora sí vuelve a ese momento recuerda dónde está visualízalo aurelio y recordó si se levantó de la hipnosis y se fue directo a donde estaba el famoso cartucho aurelio entonces ¿cómo se explica? recordó el hecho o conectó con la memoria universal especulación sea lo que haya sido encontró el cartucho otro un joven trabajando en una empresa se le perdió unas cajas porque estaba entregando un pedido haciendo un despacho y ciertas cajas ciertas unidades no aparecieron el fulano decía como la había recibido él no se acordaba de la entregada pero las cajas no aparecían con hipnosis aclaró dónde estaban las cajas pero eso no quiere decir que en todos los casos se pueda hacer así porque es posible que en algún caso el sujeto haga una siembra el mismo de un falso recuerdo entonces se puede utilizar la herramienta si funciona pero no garantizar muy bien muchas gracias a ver había otra más el aprendiz cuáles son esos grados del estado vea esa pregunta está muy buena y al mismo tiempo se presta para especular yo estoy estudiando natación estoy en una escuela de natación y me llevan a una gran piscina que tienen allí en esa academia y el curso de natación es por niveles y quien puso los niveles la academia de natación allá en la piscina puso unos baldocines o unos azulejos marcando cuál es el primer nivel de profundidad cuál es el segundo cuál es el cuarto entonces en el primer semestre y que me toca pagar me enseñan a bucear en el primer nivel en que el agua me llega casi que a las rodillas y yo me tengo que meter ahí y ver cómo agacho la cabeza y luego me dicen aquí tiene el diploma del primer nivel y ellos tienen ahí a cinco niveles en esa piscina pues resulta que otra academia de natación competencia de esa pero no nosotros en nuestra academia enseñamos diez niveles de natación diez niveles de buceo wow diez niveles de buceo es mejor que aquella academia que tiene cinco niveles y yo fui allá y observé que era una piscina parecía la otra pero hicieron poner a su lejos a menor distancia diez niveles ahora sí yo le pregunto cuántos niveles de profundidad tiene el mar el océano los que usted le quiera poner porque los niveles de buceo o los niveles de hipnosis no son como los peldaños de las escalas por las que usted sube al edificio usted le puede contar todas las escalas al edificio y decirme Aurelio tiene quiniental doce escalas muy bien ahora le voy a hacer un reto a usted ahora cuando empiece el sol a bajar cuando empiece el atardecer yo quiero que me diga cuántos niveles de atardecer hay y guíese por la sombra de ese edificio cuando el sol está arriba la sombra está casi en la base del edificio y a medida que el sol se empieza a declinar a ocultar la sombra va creciendo entonces usted va marcando con unos palitos cada cierto tiempo a dónde va la sombra y como usted tenía apenas diez palitos usted puso diez marcas Aurelio el nivel de atardecer tiene diez niveles tiene todos los niveles que usted le quiera poner lo que usted quiera decir y eso nos lleva a algo que llama discusiones bizantinas pero antes de eso de las discusiones bizantinas si yo sé que en ciertas técnicas de hipnosis en ciertas academias hablan de estados alfa de estados beta estados teta estados meta y quién sabe qué más y y le cobran por eso según los niveles pero yo le estoy explicando que yo no comparto eso ahora sí discusiones bizantinas hace mucho tiempo en la edad media en Bizancio en la universidad estaban discutiendo cuántos ángeles se podían acomodar en la punta de una aguja y ustedes saben que una aguja tiene una punta muy delgadita y alguien dijo caben cinco ángeles wow cinco ángeles y los estudiantes se fueron para la casa al otro día llegaron profe ya lo pensamos mejor roberto dice que caben 37 ángeles en la punta de una aguja wow 37 a los seis meses ya iban como un millón 500 ángeles en la punta de una aguja y por qué porque es que los ángeles primero son imaginativos y segundo son incorpóreos no tienen cuerpo por lo tanto no ocupan espacio por lo tanto usted puede decir la cantidad de ángeles que quiera y eso se llaman discusiones bizantinas y eso fue cierto discusiones en Bizancio discusiones que no conducen a nada ahí el otro espectador no pregunta por ángeles pero pregunta por demonios José Machaen pregunta ¿habrá algún riesgo para el terapeuta cuando en la terapia se presentan supuestos demonios? ninguno ninguno Aurelio ¿y por qué? todos esos demonios son imaginarios de la humanidad son imaginarios de los humanos y esos imaginarios dependen de la religión la religión cristiana la católica es experta en hacer imaginarios de espanto de terror de miedo mire esas figuras que tiene el Vaticano esas figuras que ponen en las esquinas de los edificios viejos de la edad media figuras terroríficas por donde sale el agua de la lluvia ¿por qué? mi abuelo decía infúndeles miedo y los tendrá dominadas eso no existe y si quieren le reto ya mismo aquí a Lucifer a Satanás a Bersegú y a toda su legión de demonios y se van a dar cuenta que no me produce ni un dolorcito de cabeza y lo puedo retar en público ante todos ustedes de hecho lo he hecho en muchas terapias no existe son imaginarios perfecto muchas gracias bueno no hay más preguntas en este momento igualmente llevamos más de una hora y media de programa yo creo que bueno quizá pues ya es suficiente aunque bueno si no sé si tiene algo más que nos quiera decir sobre todo esto de la hipnosis intros la semana entrante tendremos un curso presencial en Guayaquil Ecuador será del 15 al 18 de junio o sea la semana entrante se llegó la encargada de la agenda es Jania Pino el teléfono whatsapp escríbanlo más 593 987 525 269 repito aunque está grabado abajo en la parte de este video en la información donde dice mostrar más ahí aparece Jania Pino 593 987 525 269 inscríbanse ahora rápido para que no se queden sin cupo será presencial práctico ustedes aprenderán las técnicas desarrollarán su potencial y descubrirán el poder de la hipnosis ustedes lo pueden hacer como lo hice yo ahí les pongo en pantalla la promoción del curso apunten el número si no lo han hecho ya del 15 al 18 de junio en Ecuador Guayaquil Ecuador y ahí está el número 593 987 525 269 perfecto pues muchas gracias muchas gracias aurelio y bueno pues ya haremos más programas y tal porque a usted que le va bien los sábados ¿no? los sábados me va bien y ahora explica quién eres tú explica que estás en Holanda di lo que haces yo sí bueno yo sí estoy en Holanda vamos haciendo más y más programas sobre diferentes temas del despertar de la conciencia y bueno suscríbanse por favor a mis canales están ahí en la descripción y bueno yo soy medio español medio holandés sí pero suscríbanse también a las redes de Aurelio ahí están sus páginas web su canal bueno todo y si les ha gustado el programa ahí hay un link con otros vídeos que hemos hecho con él que están subidos a Facebook ¿no? y bueno a ver por ejemplo para hacer otro programa podría ser para el mes de julio ¿qué le parece el sábado 15 de julio a la misma hora que hoy? bueno miro la agenda que me lleva mi secretaria y te confirmo porque no sé si tengo compromiso para ese día pero por ahora dejemos lo que sí yo tengo viajes al exterior de momento lo apunto si no se puede pues ya lo cambiamos lo movemos muchas gracias Aurelio gracias a todas las personas que han visto el programa y no se vayan muy lejos porque dentro de unos 15 20 minutos estaremos aquí con otro programa no se lo pierdan muchas gracias hasta luego chau chau auf Wiedersehen tschüss danke gracias ¡Gracias! ¡Gracias!